¡Buenas, buenas! Junior ya está aquí para empezar a contarte la historia de Logos. Así es, sí, en esta oportunidad vamos a ver cuál fue el destino que tuvieron que enfrentar los ex compañeros de Ricardo Iorio tras la separación de B8, ¿no? Como fueron esas primeras producciones discográficas de Logos y qué tipo de dificultades tuvieron que enfrentar los miembros para mantener vivo este proyecto al menos hasta el año en que duró, ¿sí? Así que, bueno, sin más dilación, arranquemos con el video. Logos fue una banda argentina de heavy metal formada en 1990 que inició sus actividades en Buenos Aires, Argentina. Esta agrupación fue fundada luego de la separación de B8, la banda pionera del heavy metal aquí en nuestro país, cuyos ex integrantes Alberto Samarvide, Miguel Roldán y Adrián Sensi, luego de desvincularse de Ricardo Iorio, continuaron trabajando juntos en un nuevo proyecto musical. Y si quieren saber más detalles sobre la separación de B8 van a tener que ir a ver ese video que están viendo ahí arriba, en ese enlace. El nombre de la banda es una palabra de vocablo griego que traducido significa algo así como palabra o verbo, haciendo una alusión directa a la palabra de Dios. Por supuesto, ya que en esta nueva etapa, Samarvide y sus secuaces tenían la intención de mantener ese mensaje evangelizador en sus canciones. Mensaje que Beto ya había empezado a dar en las últimas canciones que había creado para B8. Ahora sí entiendo que, con la presencia de Dios aquí, mi amado ha mejor ir. En donde se dirá, hay premio para el justo, y hay un Dios que busca al mundo. Un gran sacrificio, el arco se hizo por mí. La sangre del Cristo, mi aflicción me iba a cubrir. Muy bien, al finalizar con el concepto de este nuevo proyecto, los músicos empezaron a buscar un nuevo integrante para completar la alineación de logos. De esta manera, llegan a convocar al bajista José Amurín. Conformado de este modo, a mediados del año 1991, graban un demo de cuatro temas, los cuales son los siguientes. Marginado. Llamas camino a la seccional. Sueños de espadas y serpientes te atormentan. Tema dedicado a la juventud descarriada de principios de los 90, el cual de hecho entre sus versos tiene un llamativo guiño a Ataque 77 al parecer. Aunque también podría ser que ese verso hace referencia a ese curioso significado que tiene la espada y la serpiente. Si saben cuál es ese significado, pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios. En segundo lugar tenemos a No te rindas. Un clásico tema metalero dedicado a la guante, mezclado con un poco de premonición divina. En tercer lugar está como relámpago en la oscuridad. Ya un clásico de Logos y una canción que habla un poco sobre la segunda vuelta de Dios aquí en la Tierra. Y el tema que da cierre a este demo sería Ven a la Eternidad. Ven a la Eternidad Si puedes creer Que yo soy la vida Un tema con un tempo un poco más lento, más cercano al glam rock ochentoso, en cuya letra Beto se mete en la piel del mismísimo Jesucristo, prometiendo la eternidad a un desahuciado, solitario, joven noventoso. Como vemos, tres de las cuatro canciones que componen este demo hacen una alusión directa a la religión. Así que sí, Beto y sus camaradas se habían tomado en serio la idea de esparcir la palabra de Dios por medio del heavy metal. Este EP rápidamente consiguió una importante circulación por todas las FM suburbanas y del interior del país y lo presentan oficialmente en la FM Rock and Pop en una nota conducida por el ruso Berea en su ya mítico ciclo llamado la Heavy Rock and Pop. Con este disco bajo el brazo, la banda finalmente pudo debutar frente a un público de manera oficial en Buenos Aires el 11 de octubre del 91 sobre el escenario de Cemento. Obviamente, al ser un grupo formado por ex B8, las expectativas por parte del público metalero de la época eran muy grandes. Por lo tanto, esa noche afortunadamente Logos contó con el apoyo de un nutrido grupo de aficionados al metal pesado. Posteriormente se presentarían en varias ciudades del interior del país para promocionar esta nueva propuesta. Ya a comienzos del 93, el grupo ingresa a los estudios Colombia para grabar su primer álbum larga duración, esta vez contando con el apoyo de Néstor Pájaro Randazzo, haciendo las veces de productor artístico, un muchacho que ya había laburado con bandas como Hermética, El Reloj y Alacrán. De este modo, ya a mediados del año 1993, de la mano de DBN saldría al mercado La Industria del Poder, el primer disco larga duración de Logos. Y de entrada nos sorprende la portada, donde se muestra una escena de la película de culto Metropolis del año 1927, escrita y dirigida por Thea Van Harbo y Fritz Lang, cuya trama básicamente narra cómo en el año 2026, un robot guía a un grupo de trabajadores a iniciar una revolución en contra de la clase intelectual que tiene el poder mundial. A ver, una inteligencia artificial iniciando una revolución entre los trabajadores en el año 2026. Bueno, en un par de años vamos a saber si es que Thea y Fritz escribieron una ficción o escribieron una premonición. Volviendo a la historia de la banda y dejando de lado el peculiar arte de tapa de esta producción, hay que decir que en este disco ya podemos percibir con mayor calidad la capacidad que tenía esta agrupación, ya que la grabación a 32 canales realizada en el estudio Colombia les permitió pulir aún más su estilo y laburar mucho mejor el sonido de las voces. Y con respecto a las canciones que componen este disco, hay que decir que básicamente son los cuatro temas que componían el primer demo sumada a otras cuatro. De este modo tenemos a Marginado, como un relámpago en la oscuridad, no te rindas, y ven a la eternidad, a las cuales se le suman los cuatro temas nuevos, La Última Batalla, en La Ciudad Violenta, La Industria del Poder Y una instrumental llamado Memorias del Continente Nuestro. Por supuesto, las letras de todo el disco giran en torno a la crítica social, lo combativo, y una importante carga de temática religiosa. El álbum tuvo una excelente recepción por parte del público metalero de aquella época, de hecho ganó todas las encuestas realizadas por medios especializados de la época, como por ejemplo la revista Madhouse, donde fue elegido como el álbum del año por parte de sus lectores, Alberto Samarbide como el mejor cantante, y además el tema como relámpago en la oscuridad, fue votado como mejor canción. Y esta cuestión me llama un poquito la atención, este hecho de que un disco básicamente plagado, de lo que se podría decir de manera muy simplona, alabanzas al señor, tenga este éxito entre el público metalero argentino. Habría que pensar si es que este éxito lo tienen por el resultado del disco o simplemente por el hecho de que fue grabado por ex miembros de B8. A ver, supongamos que una banda de metal cristiano compuesta por cuatro anónimos graban un disco con un sonido similar y letras bastante parecidas. ¿Tendrá éxito entre el público metalero masivo o simplemente tendrá éxito en la iglesia a la que pertenecen esos muchachos en su barrio? ¿Ustedes qué opinan? No sé. ¿Creen que el éxito de Logos se debe principalmente al hecho de que son ex miembros de B8 o es por el resultado y por el gran sonido que sacaron en sus primeras publicaciones? Déjenlo abajo en la caja de comentarios. El álbum es presentado en vivo el 17 de septiembre de ese mismo año cuando estaban cumpliendo el rol de teloneros en el show de la banda alemana Accept en el Madison Stadium de la ciudad de Buenos Aires. En 1994 es la única banda invitada para ser telonera de los tres shows realizados por Kiss en el estadio Obras Sanitarias y a comienzos del año 1995 se presentan en el marco del festival Mercorock realizado en Brasil. Como vemos, el grupo rápidamente empieza a ganar muchísima presencia en festivales del rock pesado. Muy bien, sí, está muy linda la historia de Logos pero vengo aquí a hacer un parate para darle el apoyo que corresponde a las bandas Under. Como ustedes bien saben, aquí en Cruel Rock, el Rock Under es una prioridad, se podría decir, ¿no? Ya que desde aquí creemos que ahí está el futuro, ¿no? El semillero de las bandas que hacen esta música que tanto nos gusta. Y bueno, queremos dedicarle aquí unos minutos a la promoción de las actividades que están realizando estas bandas Under que en algún momento se contactaron con nosotros. Voy a tener que pedirles un poco de paciencia porque, bueno, va a ser un segmento publicitario un tanto extenso, pero bueno, es para hacerle el aguante a las bandas Under, así que bánquenlo, loco. Turba se va a estar presentando este 2 de marzo en la provincia de Neuquén en un local llamado Katmandú. Si quieren las entradas las pueden pedir directamente por mensaje privado a las redes sociales de la banda Turba. Por otro lado, la gente de Pash Music publicó los tres últimos sencillos que dan forma a su álbum titulado Back Bad Pixels, los cuales son hartos, medallas compradas y un cover de Come Together, el tema de los Beatles, ¿no? El enlace a su canal lo van a encontrar ahí abajo en la descripción y pueden ir a escucharlo, por supuesto, una vez que finalice este video. Todos los enlaces de los canales a YouTube de las bandas que vamos a mencionar ahora van a encontrarlas ahí abajo en la descripción. Eso lo aclaro ya de entrada. Por su parte, la gente de Lúcido publicó un nuevo videoclip titulado Cráter y en marzo van a estar festejando 12 años como banda. Gente de Mate, banda de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, recientemente publicaron un EP titulado Mate 4, que contiene cinco temas y lo pueden ir a escuchar también ahí en su canal de YouTube. La gente de Tauros se va a estar presentando en Tandil junto a los amigos de Pegando Palos y Laceral. Ahí en pantalla lo pueden ver al flyer. Los muchachos de Fantasma Rock, Fantasma Core, se van a estar presentando en el bar La B, o La Quinta, será, no sé. Ahí en pantalla también están viendo el flyer de ese evento. Por su parte, la gente de Temería se va a estar presentando este viernes 15 de marzo en el Furia Metal Fest en Zarate. Estarán presentando su último EP titulado Inhumano. Los amigos de Cabet publicaron dos sencillos últimamente, uno titulado Dark Humor y un videoclip de la canción titulada Teenage Idiocy. La gente de Dematey se va a estar presentando este 2 de marzo en Arte y Vida en Martín Coronado. Ahí tienen el flyer en pantalla. Seguramente van a estar presentando algunas de las canciones de su último EP titulado El Producto. Por supuesto, pueden ir a escucharlo en el canal oficial de Dematey. Gran banda Dematey. Por su parte, la gente de La Curva del Mate, banda legendaria del Palomar en la provincia de Buenos Aires, se va a estar presentando este 22 de marzo en La Colmena, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí en pantalla, como les decía, está el flyer. La gente de Mendigando estuvo bastante activa últimamente. Hace poco publicaron el videoclip oficial de Lenguas de Rata y una versión en vivo de Fuera de Control. Ambas canciones forman parte de su más reciente larga duración titulado Antes que el fuego crezca. Todo esto, por supuesto, como les decía y como les dije y como les voy a seguir diciendo, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de esta banda. Los amigos de Sin Querer Queriendo, banda de Paraná Entre Ríos, está justamente en proceso de publicar su nuevo álbum larga duración. Y lo están haciendo de una manera muy particular. De acuerdo a lo que me contaron, cada día 13 de cada mes presentan tres temas nuevos. El total del álbum serán 15 temas y recién van por los primeros tres. Así que ahí abajo está el enlace para que puedan ir a escucharlos después. La gente de Reot, banda oriunda de Lomas de Zamora, el 29 de febrero va a estar presentando un nuevo sencillo titulado La Gran Ciudad en su canal de YouTube. Un pop rock agradable que cuenta con, por supuesto, su videoclip. Yo ya lo estuve viendo. Está bastante interesante. Los chicos además están organizando distintos festivales con otras bandas amigas en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, pueden ir a seguirlos también a sus redes sociales, ya que están laburando bastante para mantener activa la movida rockera ahí en la ciudad. Por su parte, los amigos de Delfín, banda oriunda de Carapuchay, Buenos Aires publicó un nuevo EP titulado TMP. Lo pueden escuchar en Spotify y YouTube. El amigo Leonardo Bruno de Mar del Plata presentó hace muy poco un nuevo sencillo, Glam Summer School, un homenaje al glam rock de los 80. Lo pueden escuchar en el canal de YouTube de Leonardo, un gran artista marplatense. La gente de Ethimos recientemente publicó el videoclip de Volver, corte de difusión de su más reciente álbum larga duración titulado Hijo de la Luz. En su canal de YouTube lo van a poder ir a escuchar. El sábado 9 de marzo la gente de Adán se va a estar presentando junto a otras bandas amigas en el portal en Balvanera, Cava. Y además los chicos hace muy poco publicaron un nuevo videoclip en su canal de YouTube llamado Volcán, un sencillo que forma parte de su más reciente álbum titulado Volátil. Y bien, esas son todas las últimas noticias referidas al rock under. Como ustedes ven, hay muchas bandas emergentes que la están peleando desde abajo, tratando de difundir su arte. Y bueno, desde aquí, desde Corel Rock, hacemos lo posible para que las puedan conocer. Solamente hay que saber buscar y tomarse un tiempito para descubrirlas. Ahora bien, si es que a vos te da fiaca buscar bandas under y descubrirlas, te invito a que veas las transmisiones en vivo que realizamos todos los domingos aquí en Corel Rock, viendo y escuchando bandas emergentes, bandas under, que se contactan con nosotros. Así que te esperamos todos los domingos, por lo general, a la noche, estamos haciendo esas transmisiones en vivo. Y bueno, este apoyo, este aguante a las bandas under, creo yo que merece al menos una suscripción, un me gusta al video, un comentario ahí, diciendo ahí aguante Corel Rock, qué bien que hacen el aguante al rock under, apoyar a este contenido para que pueda crecer más el canal. Principalmente compartiendo el video. Al compartir el video nos ayudas un montón. Compartilo ahí, en grupos que buscan bandas nuevas, en grupos de Facebook, de WhatsApp o de lo que sea, para que esto pueda crecer aún más. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia y continuamos con la historia de Logos. En ese mismo año, la banda comienza a trabajar en un nuevo lanzamiento y esta vez, de alguna manera, consiguen que Rudy Sarso cumpla el rol de productor musical. Sí, Rudy Sarso, el ex bajista de Ozzy Osbourne, White Snake, y Quiet Riot. Así que en el mes de mayo, los muchachos se encierran a los estudios el pie de la ciudad de Buenos Aires para comenzar con la grabación de este nuevo trabajo discográfico. De esta manera, a mediados del año 1995, una vez más de la mano de DBN, saldría al mercado Generación Mutante, el segundo disco larga duración de Logos. Y es menester mencionar que, en Estados Unidos, este álbum salió de la mano de Sarso Music, el sello discográfico de Rudy, justamente. Y de hecho, se presentó de manera oficial en el país norteamericano, en el Hard Rock Café de Miami, contando con la participación de Esteban Samarbide en el bajo. Pero no nos adelantemos. Primero hay que hablar del disco Generación Mutante, el cual es considerado como uno de los discos más crudos en cuanto a sonido de los muchachos de Logos. Y en efecto, el tema que abre este álbum, Arden en el Cielo, nos deja bien en claro cuál es el carácter de esta nueva producción. Una guitarra mucho más al frente y una voz con un poco menos de producción. Casi parece grabado en vivo y si hay que hacer mención especial de algunos temas de este disco, podemos destacar a Asesino de la Memoria. Que parece estar dedicado a los indultos que firmó Menem en el 89. Y por otro lado, en Quién dijo, los muchachos al parecer coqueten un poco con el New Metal, que estaba muy en boga en aquella época, se podría decir. Decide por tu mismo, también tiene un mensaje bastante interesante, haciendo una fuerte crítica a los medios de comunicación. En Lejos de Casa, los muchachos dedican unos versos a su fanaticada en el interior del país. Y Generación Mutante, la canción que da nombre al disco, deja en claro cuál era la postura de los chicos frente a la evolución tecnológica que se estaba dando por aquellos años. Con este disco ya en la calle y en consonancia con el fuerte reconocimiento que Logos estaba ganando en la escena metalera argentina, los chicos tienen la posibilidad de participar de nada más y nada menos que el gran Monster of Rock, realizado en el Estadio Ferrocarril Oeste, compartiendo cartel con grandes exponentes del género, como Alice Cooper, Ozzy Osbourne, entre otros. Sí, el grupo estaba viviendo su mejor momento, sin embargo, con el éxito empezaron ya las primeras crisis internas. Y el primero en abandonar el barco fue el amigo José Amurín, quien empezó a percibir que la actividad de la banda lo estaba alejando del camino del buen cristiano. De este modo, decidió dar un paso al costado, siendo rápidamente reemplazado en su momento por Beto Serioti. Y la verdad que tiene cierto sentido esta percepción por parte de José, porque bueno, si escuchamos con atención Generación Mutante, vemos que ese mensaje muy fuerte que tenían con respecto a la palabra de Dios ya como que se dejó un poco de lado. Tal vez los muchachos de Logos, tratando de llegar a un público más amplio, bueno, trataron de no mostrarse como tan fanáticos de Jesucristo y esas cosas, ¿no? No sé, esa es mi opinión al menos. Si vos opinás lo contrario, déjalo abajo en la caja de comentarios. Más allá de todo esto, la actividad del grupo no se detuvo, al contrario, en abril de ese mismo año, Logos junto a Orcas, Rata Blanca y la participación especial de Vibrión protagonizan en el Estadio Obras Sanitarias el Metal Rock Festival, fecha en la cual también se da una legendaria reunión, al menos parcial, de la mítica V8. De más está decir que Iorio, por supuesto, no participó en este reencuentro, siendo reemplazado en aquel momento por el señor Miguel Roldán en el bajo. Producto de esta presentación en vivo de los ex V8, se editaría un disco en vivo titulado Homenaje, que inmortaliza este importantísimo momento en la historia del metal pesado argentino. Pero los problemas internos de la banda aún se mantenían, y es por eso que el señor Adrian Sensi decide abandonar la agrupación, siendo rápidamente reemplazado por Fernando Escarcela. Con esta nueva formación, Logos se presenta junto a Manowar en el Estadio Obras Sanitarias el 23 de noviembre. Y ya en enero del 97, el grupo recorre algunas ciudades del interior junto a Criminal de Chile, y graba un demo promocional con los temas Confusión Mental. Nuestro enemigo levanta a su ejército, proselitista, la de su voz. Y miedo a la libertad. ¿Quiénes lo entienden saber toda la verdad? No se han preguntado todos. Cinta demo que se distribuye gratuitamente en las presentaciones en vivo de Logos. Y la verdad, hay que decir que esta nueva producción ya es bastante pobre comparándola con la anterior, pero bueno, hay que tener en cuenta que el grupo estaba pasando por varios cambios de miembro, y de hecho, para este punto ya había un nuevo bajista entre las filas de Logos, el señor Machi Matcoy, quien había asumido el rol a cargo de las cuatro cuerdas. Y ya para diciembre de aquel año, Logos logra grabar el álbum en directo Tercer Acto, registrado en vivo en el Auditorio Pro Música de la Ciudad de Buenos Aires, trabajo que se editaría también en España a través del sello Casa New. Y la verdad que no hay mucho que agregar sobre este disco, ¿no? Porque, nada, qué sé yo, es un gran des éxitos en vivo y nada más. Finalmente, Logos realiza su última presentación en vivo en la ciudad de Río Gallegos a finales de ese año. Ya a principios del 98, el grupo comienza a tener problemas en cuanto a su actividad, ya que por cuestiones personales, Beto decide erradicarse en los Estados Unidos de América, y si bien en un principio la idea era que este muchacho vuele periódicamente aquí a la Argentina para realizar alguna que otra presentación con Logos en nuestro país, lo cierto es que este distanciamiento empezó a complicar la existencia de Logos como proyecto musical. Tanto fue así que ya para el año 1999, Miguel Roldán comenzó un nuevo proyecto personal llamado Cruel Adicción y Logos rápidamente cortó todo tipo de actividades públicas. Sí, parece que las cosas estaban complicando bastante para Beto y sus amigos, ¿no? Pero no se preocupen porque en el año 2004 Logos se reúne y, bueno, la banda por supuesto vuelve a sus andanzas. Sin embargo, para que te puedas enterar cómo es que continúa este relato, vas a tener que esperar hasta que publiquemos el próximo video aquí en Cruel Rock con la segunda parte de la historia de Logos. Si no te lo querés perder, te sugiero que te suscribas en este momento al canal, ¿no? Es gratis, es positivo y no te cuesta nada. Hace clic ahí en suscribirte y listo. Si te gustó el video, deja tu like y si querés dejar algún aporte, también podés hacerlo ahí abajo en la caja de comentarios. Deja una anécdota, una opinión, una crítica, una... lo que sea, lo que vos quieras, déjalo ahí, que nos ayuda un montón y, por supuesto, todo aporte siempre ayuda a nutrir el contenido de este humilde canal de difusión rockera. Te agradezco enormemente el hecho de que te hayas quedado hasta este punto del video y le agradezco aún más a todas estas personas que están apareciendo aquí en el costado. ¿Quiénes son? Ustedes se preguntarán. Son los miembros del canal, gente que aporta religiosamente plata directamente a este humilde canal de YouTube. Si vos querés formar parte de ese selecto grupo de personas, hacé clic en el botón unirme. Ahí por un módico precio vas a formar parte de los miembros de Cruel Rock, que tienen su propio grupo de WhatsApp y todo. Así que hacé clic ahí si es que querés formar parte de ese grupito. Y esto ha sido todo por el momento. Nos estaremos viendo muy pronto, gente. Chao. Esto es Cruel Rock, un rock cruel.